¿Qué es el analista en Estudios Internacionales? Ser analista en Estudios Internacionales para mí es ser un cientista social con pensamiento crítico, capacidad de adaptación y también herramientas interdisciplinarias. Principalmente porque esto nos ha permitido adaptar a muchos de nosotros en distintos contextos laborales, en campos públicos, privados, tanto como en EG, y multilateral o de organismos internacionales. Soy Rocía Argomedo, analista en Política y Estudios Internacionales de la USACH. Actualmente soy cónsul de Chile en Israel y me desempeño haciendo pasaportes, visa, y contribuyendo también en análisis político regional en Medio Oriente y en los territorios. Bueno, como diplomáticos representamos los intereses de nuestro país y también de los con nacionales en el exterior, y en ese sentido intentamos siempre apoyar especialmente a aquellos con nacionales que están en situación de mayor vulnerabilidad. Es por eso mismo que esto sucede, acontece en las situaciones más inesperadas, muchas veces en circunstancias de crisis. Asimismo, también bajo nuestro pensamiento crítico, capacidad de análisis para poder problematizar, a pesar de la diversidad de información y multiplicidad de fuentes que tenemos, intentamos sacar lo mejor para poder contribuir a las tomadas de decisiones. Al final de cuentas hay un trabajo día a día que intentamos hacer de la mejor forma posible. Como todo, como toda profesión.